División de fracciones Ejemplo, ¿cuántas veces cabe un cuarto en tres cuartos? Es decir, vamos a dividir tres cuartos entre un cuarto. En el gráfico, tres cuartos entre un cuarto. Como se observa, un cuarto cabe tres veces en tres cuartos. Es decir, tres cuartos entre un cuarto es igual a tres. Entonces, definición de división. A entre B. A es el dividendo, B el divisor. Es igual a A por el inverso multiplicativo de B. Esto es el cociente. Escrito de otra manera, A entre B es igual a A por B al exponente menos uno. Es decir, por definición, toda división se convierte en una multiplicación. En una multiplicación del dividendo, que es A, por el inverso multiplicativo del divisor. Veamos ahora en fracciones. El dividendo, el divisor, es igual al dividendo A entre B por el inverso multiplicativo del divisor. Es decir, C entre D al exponente menos uno. Esto sería el cociente. Aplicando una propiedad de potenciación, cuando el exponente es negativo y se tiene una fracción, se cambia, se pasa al denominador, D al numerador. Tendríamos A entre B por D entre C. Como queda expresado al exponente uno, ya no se escribe. Ahora, aplicando el teorema de multiplicación de fracciones. A por D, para el numerador, entre B por C, para el denominador. Es igual a A por D entre B por C. Para obviar todo este proceso, podemos aplicar lo siguiente. Multiplicar en aspa, A por D va al numerador, ya tenemos aquí. B por C va al denominador. Esto viene a ser un teorema. Teorema. Recordando lo que ya acabamos de explicar. A entre B entre C entre D. En aspa, A por D va al numerador. B por C va al denominador. Ejemplo 1. 15 sextos entre 9 doceavos. Sería 15 por 12 va al numerador. 6 por 9 va al denominador. Simplificando. Tercia de 15 es 5. Tercia de 9 es 3. Sexta de 12 es 2. Sexta de 1 es 1. Ya no se puede simplificar más aplicando el teorema de multiplicación de fracciones. 5 por 2 nos da 10 en el numerador. 1 por 3 nos da 3 en el denominador. Resultado, 10 tercios. Veamos otro ejemplo. 8 sextos entre 16 doceavos. En aspa, 8 por 12 al numerador. 6 por 16 al denominador. Simplificando. Simplificando. Octava 1. Octava de 16. 2. Sexta de 12. 2. Sexta de 6. 1. Todavía podemos simplificar mitad. 1. Mitad 1. Aplicando el teorema de multiplicación de fracciones. 1 por 1. 1 al numerador. 1 por 1. 1 al denominador. 1 entre 1 nos da 1. Este ejemplo se puede escribir de otra manera. 8 sextos entre 16 doceavos. Aquí aplicamos extremos. Es decir, 8 por 12 al numerador. Coincide con el anterior. Medio 6 por 16 al denominador. También coincide con el anterior. Simplificando, ya lo hicimos. El resultado es 1.